Se continúa con mucho más en Acción 10 en la mañana. Le damos cuenta ahora de los hechos más relevantes en las últimas horas en Masaya. Nuestro corresponsal nos tiene un reporte. Con 17 gramos de marihuana fueron detenidos por la policía de Masaya, Alexander David López, Diógenes Morales Villalobo, Abraham Vázquez y Henry Caldera, cuando se encontraban en el estadio infantil Guaracha Castellón. Los detenidos que andaban a hierba verde en siete bolsas plásticas enfrentarán un proceso judicial por posesión y venta de marihuana. Por más de dos horas, los bomberos de Masaya batallaron para sacar del hoyo de un sumidero de más de ocho metros de profundidad a Elvis Salina de 25 años. El sujeto presentaba golpes en todo su cuerpo, herida en el ojo y posible fractura en el tobillo y rótula derecha. El paciente presentaba una posible fractura en el tobillo derecho, una posible fractura en la rótula, una herida abierta en el labio inferior y una herida abierta en el que sería el ojo derecho. Según informaciones de los testigos, se escuchaban correr en los patios de la casa, luego pidieron auxilio. Fue que llamaron a la Cruz Roja, quienes requirieron los servicios de los bomberos. Dicen, según versiones de los habitantes, dicen que lo venían siguiendo, escucharon un golpe y pensaron que era un perro o otro animal. Aún se sigue investigando este hecho que alarmó a los vecinos de la comarca Quebrada Onda, que se ubica a siete kilómetros al sur del casco urbano de Masaya. Explicación y justicia piden familiares de nueve jóvenes, quienes se encontraban tomando licor, donde fue la estación del ferrocarril de La Curva, ubicado en Iquinomo, cuando aparecieron agentes del orden público e iniciaron a requisar en busca de droga. Seguido, le arremitieron a golpes y a patadas a los jóvenes presentes. Lo que exigimos, pues, es justicia, y que esto no quede impune, porque tantos casos que han quedado impunes, ahora queda una madre de viuda. Eber Gaitán es parte de los jóvenes agredidos. Relata que habían llegado juntos a sus compañeros de un paseo del lado de Granada, del sector El Menco, y se quedaron en el lugar cerca de sus viviendas, solo para recibir tremenda golpiza de parte de los policías que circulaban por el sector. Los afectados manifiestan que producto de la golpiza, Brandon José Gutiérrez Gómez, empezó a vomitar sangre y aseguró que tenía dolores en el pecho y estómago, siendo remitido al hospital de más allá por los mismos agentes del orden. Sin embargo, es dado de alta, pero reingresó horas después para fallecer en la madrugada del lunes 28 de marzo. Entonces se lo llevaron y ya fue para que, ya la operación a la madrugada de hoy, que no resistió, y ya lo dieron por fallecido al joven. Por un trauma, trauma en el abdomen. O sea, él iba totalmente desbaratado a lo que es su, el hígado y las patadas que recibió. Por parte de estos señores, policía. Brandon José Gutiérrez Gómez deja a su esposa en estado de embarazo con nueve meses, mientras los familiares esperan que se haga justicia en este caso. La policía de esta ciudad aún no se pronuncia sobre esta denuncia. Desde Masaya Paracción, ya les informó Alan Gutiérrez Paniagua. Nos vamos directamente al occidente, en el territorio nacional, donde las autoridades policiales capturaron a un violador en serie. Las víctimas eran jóvenes de entre 15 y 18 años. Vamos a ver el reporte que nos envían desde León. Después de su captura, el miércoles santo, la policía de León presentó a Onel Fabricio Ramírez Borges, al escuatrito, un presunto violador en serie del barrio Ermita de Dolores, el que tiene entre sus hazañas unas cinco violaciones judicializadas y otras tantas no denunciadas. Les ofrecía trabajo con buena remuneración, trabajo en algunos casos de situaciones de modelaje, trabajo de empleo, de cuidar a algunos niños, de cuidar a algunos ancianos, y que presuntamente iba a ser bien remunerada la víctima. Luego la citaba, a su víctima la citaba a un lugar determinado, que también el victimario ya lo tenía previamente estudiado el sitio. Eran sitios poco transitados por personas, como en el sector noreste, lo que es el cementerio San Felipe, el sector del Chingaste, costado este de la colonia Universidad. Onel seleccionaba a sus víctimas a través de las redes sociales, en su mayoría jóvenes en edades de 15 a 18 años, las que se seducía en lugares solitarios cercanos al cementerio de San Felipe, o a la colonia Universidad, donde la citaba previamente. Tenemos suficientes elementos de convicción para conducirlo a juicio, por esas agresiones de la orden sexual. ¿El menos cuesta víctima se reporta? Judicializada tenemos cinco víctimas, judicializada, con nombre y apellido, que en el proceso judicial ustedes van a ver el detalle de las actuaciones ahí. Ramírez Borges, el cuatrito, pasará ante las órdenes judiciales para que responda por su delito. En la ciudad de León, Luis Padilla Mejía, Acción 10.